Hoy vamos a conocer a los seres vivos y no vivos, también llamados inertes. Los seres vivos son aquellos que tienen vida, como nosotras las personas, los animales y las plantas. Todos los seres vivos para poder vivir necesitamos de algunos elementos, como el agua, los alimentos, el aire y la luz del sol. Todos los seres vivos nacen, las personas nacen, los animalitos nacen y las plantas nacen. Otra de las características de los seres vivos es que ellos crecen. Las personas crecen, los animalitos crecen y las plantas crecen. Los seres vivos son los únicos que se reproducen. Las personas tienen hijitos, los animales tienen hijitos y las plantitas tienen hijitos. Otra característica de los seres vivos es que mueren. Las personas morimos, los animalitos también mueren y las plantas también mueren. Aquí tenemos a los seres no vivos o también llamados inertes. Los podemos encontrar de dos formas, los naturales, como las rocas, el agua, el sol y el aire. Todos estos elementos no tienen vida. También podemos encontrar los seres no vivos artificiales, es decir, que son aquellos que han sido fabricados por los seres humanos. Las viviendas en donde nosotros habitamos, los juguetes que utilizamos y las máquinas. Todos estos elementos son seres no vivos o también llamados inertes. Entre las características de los seres no vivos o inertes es que ellos no pueden nacer, tampoco pueden crecer, no se pueden reproducir y tampoco pueden morir. Ninguno de los seres no vivos necesitan del agua, de alimento o del aire para respirar, ya que ellos no tienen vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!